Ahora que viene Zedillo, me gustaría hacerle tres preguntas. Una, ¿por qué convirtió las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública? El FOPRO. Porque lo traen de expositor. Como Aznar de España, todo este bloque conservador, que conteste eso. Lo segundo, que conteste por qué envió al Congreso una reforma de pensiones en donde el trabajador, al jubilarse, no va a recibir, si no se hubiese modificado, porque ya se hizo un cambio y se va a hacer otro, esa reforma, no iba a recibir ni el 50 por ciento de su salario. ¿Qué lo llevó a dañar a los trabajadores? ¿Por qué lo hizo? No sabía lo que iba a significar esa reforma a la pensión, a las pensiones. Hicieron mal el cálculo, la corrida financiera. Esa sería la segunda que explicara. Una tercera es por qué durante su gobierno no aumentó el salario mínimo, sino al contrario, se redujo el poder de compra del salario. Dice tres, pero tengo muchas más, pero la cuarta ya. ¿Por qué desaparecieron los trenes de pasajeros y se fue a trabajar? De asesor a la empresa estadounidense que le entregó los ferrocarriles nacionales, a la empresa que le entregó los ferrocarriles nacionales.